Diego, ¿cómo te has sentido ya de independiente? Ya has estado algunos meses, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Bueno, pues en realidad yo me siento muy contento siempre por el recibimiento de la gente. Es algo que no esperaba, pero bueno, se ha venido a poco a poco. Ahora sí puedo decir que estoy formando mi propia historia. Estoy la verdad, estoy muy agradecido con todo el público. Ya estuviste en la Liga Elite, pero ¿cuál es tu meta? ¿Establecerte en alguna empresa o seguir de independiente? En realidad mi meta es seguir como independiente, hacer una historia fuerte. Como independiente, gracias a Dios todo va en buen camino y bueno, espero seguir así. Es muy importante que hayas brincado después de estar en AAA de mini, ahí estar con pesos completos en el ring, ¿te nutre más eso? Así es, para mí es muy importante ya que es lo que yo buscaba. Yo me sentía con la capacidad de sobresalir, ya no en el grupo de los minis, sino salir más a un peso crucero y bueno, se está haciendo realidad mi sueño. ¿A quién te gustaría enfrentar para poder escalar esos peldaños? Pues mira, dicen poco a poco, no hay que adelantarnos al tiempo y bueno, en este caso, ahora sí estoy con los criminales contra Keira. La verdad es que reconozco que son buenos elementos, pero por mucho somos superiores, no me derrotaron a mí, derrotaron a la carocha. Desafortunadamente, pues a lo mejor no está al nivel de Keira. Entonces, yo lo único que puedo decir ahorita, si se hace un reto de máscara contra cabellera, adelante, yo estoy para servirles. ¿Por qué Tiago? Tiago, bueno, Tiago es un, este, derivados para decir de mi apellido, que es Santiago, y bueno, ahí lo recorto, aparte, pues en el mundo de filmes me conocen por Tiago, y bueno, eso es lo que aprovecho para ti, pues no empezar prácticamente de cero el nombre. Para ti, que la gente que te siguió como mini Charlie Manson, ahora como Tiago, ¿qué le puedes decir a la gente? Que gracias por seguir apoyándome, la verdad es que no me lo esperaba, yo pensé que después de AAA no había nada más, y veo que es todo lo contrario, los mismos fans que estaban conmigo en AAA ahora siguen conmigo, y aparte, los fans del grupo independiente. Muchas gracias, gracias a Tiago.